Que viva la gente, que viva la poesía. Que viva cierto mi lengua cuando tu lengua está sobre la lengua mía. El agua está en el barro, el barro en el ladrillo, la luz cercana, pared en la pared tu fotografía. Es cierto que no hay arte sin emoción y que no hay precisión sin artesanía, como tampoco hay guitarras sin tecnología. Tecnología en nylon para las primas, tecnología en metal para el clavejero, la prensa, la gubia, el barniz. Las herramientas del carpintero. El cantor y su computadora, el pastor y su afeitadora, el despertador que ya está anunciando la aurora. Y en el telescopio se demora la última impresión. La máquina lance el hombre. Y es lo que el hombre hace con ella. El arado, la rueda, el molino, la mesa que apoya el oso del libro, las curvas de la montaña rusa, la hemicorcheada, de mi cuja, el té, los ordenadores y los espejos en el lente para ver de cerca el libro, se escucha el cerro, la mantequilla, la hierba, el mar y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción que dice que no sólo conserva lo que no amaba. Bueno, sin temerte, te tengo a vos, te tengo a mi guitarra. Hay tantas cosas dos solos, nuestros cielos. Ni allí parece nada grande 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 grande. Sin temerte, te tengo a vos. Hay tantas cosas dos solos, de su chest waren. Ni allí parece nada grande grande adiante. Hay cines, hay trenes, hay cajerolas, hay fórmulas hasta para describir las miradas en la caracola y mar. Hay créditos, tráfico, cláusulas, lanzadas en pie, hay cápsulas hipnóticas y topografías personalizadas en condiciones para la construcción de una sociedad limitada. Hay liderones, hay abusos, hay tabúes, hay meses, hay hambre. Y hay sobrepeso, hay curas de sueños y sanas. Hay drogas de diseño. Hay perros sabidas para drogas en las aduanas. Hay baros capaces de fabricar herramientas con las que se hacen máquinas para hacer ordenadores que a su vez diseñan máquinas que hacen herramientas para que las puse la mano. Hay escritas infinitas palabras. Zen. Bank. Gold. Rap. Dios. Fin. Hay tantas cosas, Dios, Dios. Hay tantas cosas, Dios, Dios, Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!